Guille, gracias por recibirnos, siempre es un placer y la verdad que para nosotros es una excusa la visita de los alumnos de la Escuela 114 para mostrar un poquito al interior de esta empresa, el corazón de la producción de la Ciudad de Ramírez, como siempre decimos, que es tan activa y que vale la pena mostrar y que la comunidad de Ramírez conozca todo lo que se hace aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a usted por acompañarnos de vuelta. Por suerte, cada vez que vienen tenemos algo nuevo para mostrar, alguna máquina nueva, algún proceso nuevo que se están incorporando, tanto lo que es la parte PBC que ya estuvieron viendo con los chicos, como la parte de vidrio. Muy contento de que participen, que vengan los chicos de Escuela Técnica, la verdad que nosotros felicitar también lo que es la escuela, porque todos los chicos que hemos tomado con Escuela Técnica se nos ha allanado un camino, no quiere decir que los otros no, pero digamos, se nos ha allanado un camino en la preparación del chico, en el manejo de máquinas que traen, en el manejo de vocabulario y de un montón de cosas que hace que se incorpore muy fácil a la parte laboral de lo que es un taller metalúrgico, de aberturas, de todos los rubros que tiene Ramírez, la verdad que están muy preparados los chicos. Vienen con una buena preparación y además tienen muchas inquietudes porque los hemos escuchado recién preguntar constantemente cosas que realmente les interesa y quieren saber, ¿no? Y sí, es una escuela referida al rubro, digamos, referida a lo que es la parte técnica y como ves acá, esto es una mezcla entre lo que es carpintería, lo que es metalúrgica, lo que es vidriería, es decir, nosotros cuando, en el día a día siempre decimos que tenemos tres fábricas, porque tenemos la parte de aluminio, la parte de PVC y la parte de vidrio, si bien todo cuando sale es una abertura, son tres procesos diferentes, el vidrio elaboramos el DBH, el doble vidriado hermético con dos metodologías diferentes también, así que sí, sí hay mucho para conocer. Contame la historia de Hábitat, brevemente. Bueno, hace... Luciano venía ya trabajando más de 20 años, 15 años con la empresa familiar de él, yo venía trabajando de contador con la idea de que siempre me gustó la parte comercial, me gustó la parte de la industria, y bueno, salió la idea de hacer este proyecto juntos, fuimos un día a Buenos Aires a una expo, nos presentamos a una fábrica, a ver si nos abrían cuenta, nos abrían cuenta y bueno, hicimos un poco, rompimos el chanchito, gastamos todo lo que teníamos, pedimos un poco prestado y se armó el primer galpón que estuvimos viendo, ese galpón se preparó todo con la maquinaria de PVC. Al transcurso de estos 5 o 6 años, después se incorporó la parte de doble vidriado hermético y incorporamos la parte de aluminio que era de la familia de Luciano. Y bueno, desde la pandemia hacia acá, todo lo que es la industria de la construcción ha tenido un boom bastante importante, sumado un poco, yo siempre digo, no solamente que la gente se queda en la casa, sino también el tema de la brecha y la inflación hace que la gente tenga que invertir o reinvertir y bueno, le da un movimiento a la construcción muy importante donde no ha permitido crecer y como lo habéis visto, si buscan los videos, que está bastante viralizado el primer video que hicimos con ustedes, a hoy digamos se han cambiado todas las máquinas, se ha incorporado nuevas tecnologías, se ha incorporado controles de calidad, ya estamos tomando un poco más de tamaño y hoy hábitat son 23 empleados, más los dueños, más dos vendedores. Con presencia activa no solamente en Entre Ríos, Guille, sino en otras provincias. Escuchábamos recién, les contaban a los chicos que han estado realizando obras en Santa Fe, en Buenos Aires, por ejemplo. Sí, tenemos un par de embajadores de acá, tenemos a Alesio Huber, lo tenemos en Rosario, que él está por recibirse de contador, pero bueno, puso su showroom ya en Rosario hoy y vende todo lo que le son en Rosario, principalmente casas tipo country, tenemos un vendedor en Santa Fe, que es un chico de Crespo conocido en nuestra paleta, Farías, que también estamos terminando el showroom para abrirlo allá, porque les cuesta a la gente, más que todo a Rosario de Santa Fe, cruzar el charco decimos nosotros y venirse para este lado. Entonces bueno, estamos con obras presentes allá, pero lo mejor que estamos haciendo es invertir en un showroom para que la gente no tenga que viajar o comprar por catálogo, digamos en un buen sentido. Contame la incorporación del PBC, que me parece que es una novedad y hábitat es sinónimo de PBC, qué aceptación ha tenido y cuáles son las ventajas para aquellos que a lo mejor están escuchando por primera vez que existe la posibilidad de contar en el hogar con aberturas que precisó. Bueno, ya en Ramírez hay varias, por ahí la confunden con madera, pasa mucho que la confunden con abertura de madera porque una de las prestaciones que tiene es que el símbolo en madera es impecable. El PBC en Europa está hace 50 años y en Estados Unidos está muy arraigado con otras líneas más finas, no tan robustas como las que usamos acá, que son más líneas europeas. Pero en líneas generales, te decía, la abertura del PBC en Estados Unidos ya estaba muy probada y viene mucha gente a vivir a Libertador San Martín a jubilarse y ahí es donde logramos tener nosotros la primera continuidad de obras, trabajando con dos arquitectos que nos permitieron a nosotros vender PBC porque ya le demandaban PBC y a ellos les interesaba el PBC. Bueno, después tenemos obras importantes en Diamante, en Santa Fe, en Córdoba, en Concordia, en Concordia estamos trabajando en un country que son medios contagiosos, una envidia sana entre los country, bueno, ya vamos haciendo 4 o 5 casas en un country alto del Zorraquín. Lo mejor que tiene PBC, siempre decimos, es la prestación térmico-acústica, el perfil. Eso, el aislamiento, ¿no? El aislamiento, el perfil, cómo cierra, hace de que vos tengas mínimas infiltraciones de aire, lo que hace de que vos no sientas ruidos y no entre el chiflete de aire que le decimos que te enfría o te calienta la casa. Eso, acompañado a un doble vidriado hermético, hace que la transmitancia de la abertura sea muy baja, el perfil es de baja, el perfil siempre tiene ruptura térmica porque es un perfil que transmite muy poco temperatura de adentro hacia afuera, lo que hace de que ese perfil en líneas generales no condense, o sea, es casi muy difícil que un perfil de PBC te vaya a condensar. Y bueno, esas son las ventajas, siempre decimos lo mismo, las aberturas que están viendo acá, las hemos puesto en sala de grabación con diferentes espesores de vidrio, o sea, cuando la abertura cierra, la verdad que te aísla muy bien y esa es la mayor prestación, acompañado de lo que es los símil madera. Los símil madera la verdad que son... Precioso. Sí, 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 no hay con qué darle y es sin mantenimiento, ¿no? Bueno, Guille, siempre es un placer, gracias por recibirnos. El gobierno provincial anunció hace poco un programa de promoción de empleo, como empresario, ¿cómo no la necesitas esto? Digo, teniendo en cuenta tu empresa, que siempre se caracteriza por generar fuentes de trabajo, 23 empleados son ustedes en este momento, y son 23 familias que tienen la posibilidad de salir adelante, ¿no? Y de llevar el pan a su casa, gracias a... Sí, en eso somos muy respetuosos nosotros con los chicos, siempre con el tema de lo que es el salario, lo que les corresponde, de tenerlos en blanco, con una buena obra social. Siempre fue prioridad de Luciano y mía de que los chicos estén bien, con buenas herramientas, con buenos vehículos. Con mucho esfuerzo, seguramente, porque la situación del país es compleja, ¿no? Sí, sí, está complejo, porque siempre buscando que ellos trabajen en la mejor condición que nosotros podamos brindarles. Y bien, en la empresa chica, que se sientan cómodos dentro de la empresa. El plan provincial es para los empleos que vos vas incorporando. Yo creo que es contra la nómina de julio del año pasado, y nosotros creo que tenemos incorporado uno o dos nomás de la nómina. Pero sí, todo sirve. También hay unos programas con el INEV Pro, para incorporar chicos de escuela técnica, que ellos te subsidian parte del sueldo y parte de los aportes, no sé cómo es, durante un año. Que estábamos en la intención de firmar un convenio de UNEV Pro, pero bueno, no llegamos y los últimos chicos que incorporamos ya están. Son con escuela técnica, pero ya no cansamos de hacerlo dentro del convenio. Pero sí, todas las herramientas que puedan ayudar a la empresa sirven. Sirven, sobre todo teniendo en cuenta los proyectos de hábitat, que ya ha adquirido un lote en el parque industrial, y el proyecto es justamente que esta empresa se expanda y pueda crecer en servicios y en prestaciones, sobre todo, porque les está quedando chico, me decías. Sí, nos quedó un poco chico, ya tuvimos que alquilar un galpón externo para poder acopiar mercadería de la gente que la ha comprado. Y bueno, acá estamos optimizando espacio. O sea, se puede trabajar hasta con menos espacio, pero ya no estábamos cómodos como estábamos antes. Hoy estamos tratando de optimizar espacio. Hay que ver qué obra está para instalar. O sea, no podemos demorar mucho la obra de la gente acá porque no ocupa el lugar. Pero bueno, por ahí estamos coordinando y trabajando bien. Pero sí, a breve, en breve ya, cuando mañana ha pasado, ya vamos a estar firmando. Bueno, habrá que alambrar y después habrá que empezar la inversión en un tramo de acá tres años. La idea es estar en el parque industrial, digamos, ya instalado con una nave nueva.